Me llamo Manu, tengo 30 años y soy artista. Soy valenia, tengo 5 años y soy artista. Me llamo María Ángeles Cartera y tengo 77 años y soy artista. Inventa una naturaleza con elementos de protección, viendo el cambio del paisaje natural al artificial. Quizá así lo vea el artista para dentro de unos años. Este es el trabajo de Cristian Villamide, una obra que se aproxima al Land Art o Arte de la Tierra. Por estas fechas lo tenemos exponiendo en dos partes de Galicia, en Aguarda y en Paloma Pintos, a un artista que residió durante 10 años en Canarias y hoy está sentado en nuestra tierra, la suya. Cristian, bienvenido, gracias por acercarte desde Lugo, para estar con nosotros. Muy bien, gracias a vosotros. ¿Quién es Cristian Villamide, de dónde viene y a dónde va? Pues yo soy un gallego del centro de Galicia de Lugo y voy como un gallego a cualquier parte del mundo porque a pesar de sentirme orgulloso de mi tierra, no tengo ningún prejuicio por moverme y por experimentar y por descubrir cosas nuevas. Tú que has vivido en Galicia y en Canarias, de no vivir en estos espacios, dinos otro lugar en el mundo. Pues a mí es que me gustan todos, o sea, todos me gustan. Galicia me gusta muchísimo, pero de Canarias lo que me gustaba era el clima, o sea, esa sensación agradable, esa sensación vital, desde la mañana hasta la noche. Y durante todo el año. Pero en Galicia tenemos de todo. No tendremos al mejor el clima, al mejor para mi gusto, tan agradable, pero tenemos de todo. ¿Un museo en el que perderte? Pues un museo. El Museo del Prado. ¿Un hecho histórico trascendental? ¿Un hecho histórico? Pues hombre, yo creo que el descubrimiento de América tuvo que ser en su día un despertar de la imaginación tremendo. Es como se nos dicen ahora, que hay otro trozo del mundo que lo hemos descubierto. Como otros seres, con los que podemos irnos, ya. Tiene que ser algo increíble. ¿Un consejo recibido de tus padres y que hayas seguido? Pues la honestidad. ¿Y el que darías a tus hijos? Pues igual también. ¿Una falta que consideres perdonable? Yo prácticamente perdono todo, porque todos somos humanos y todos nos podemos equivocar. Lo que sí que hay que ratificar, pero yo las perdonaría todas. ¿Y una virtud? ¿Una virtud mía? Pues que soy, yo creo que, la cabeza de trabajo. El rincón de Galicia, ¿qué más se parece a una obra de arte, ya para terminar? Pues yo creo que me gustan muchísimo los cañones del siglo. ¿Y a quién no? Muchísimo. De cañones y de dunas, vamos a hablar hoy, que es el reciente trabajo que expone en la compostelana galería Paloma Pintos. Unas dunas de naturaleza abstracto. Háblanos de este trabajo. Pues la serie Dunas surge a raíz de mi estancia en Canarias, que fueron 10 años, y yo siempre tuve muy buenas sensaciones con el papel y con el trabajo con cartones. Entonces, llevaba años preparando esta serie y documentándome, y decidí al final hacerla con papeles rasgados, con ese toque un poco oriental, un poco zen, donde a veces el paisaje destruido tiene mucha belleza, y uso mucho los paisajes áridos y casi sin elementos, donde la luz y las pequeñas texturas revelan muchas sutilezas. Es lo que busco en este tipo de obras. Sutileza sí muy poética. Y muy poética. Vemos lo que es en el cristal de fuera de la galería, ha causado sensación. Ya está vendida esa pieza y es que Kino se la llevaría a su casa. Porque es muy sutil. Y otra cosa que nos ha llamado mucho la atención dentro de esos paisajes minimalistas, tu firma. Y la firma dice mucho del autor. Sí, ya me lo comentó gente, pero la firma fue surgiendo a raíz de... Bueno, yo creo que a los 10 años de empezar yo a pintar, ¿no? Y no podía explicarte el por qué la firma tiene esa forma, que es un poco, como decías tú, un poco oriental, un poco como de estandarte. Pero que eso me di cuenta después. yo no era consciente de eso tampoco cuando fue surgiendo. Mira, ahora en pantalla tenemos y el espectador puede ver Pajareras. Es un trabajo que tú has hecho en las dunas de Maspalomas. Toda una instalación muy plástica. Sí, esa obra que la ves así es muy poética con el paisaje de un ar y las estructuras que son viviendas para pájaros. En realidad, detrás es una batalla muy irónica que nos recuerda a estas postales a veces turísticas que lo que hay detrás es una destrucción de la costa, ¿no? Entonces, eso surgió por la ocupación que teníamos de hotelera y de cemento todo en la zona costera. Entonces, es un poco la crítica, o sea, la destrucción, la zona árida y la invasión de las construcciones. ¿Y cómo se puede hacer? Es muy irónica porque es la parte poética para presentar también una reflexión sobre ese trabajo. O sea, que tú no comulgas con los tiempos actuales en los que hay que hacer ruido, digamos, hay que poner sangre para denunciar. No, yo nunca hago con la obra con mucha denuncia y puede parecer muy radical. Yo también, por otro lado, veo que la técnica tiene que existir, lo que pasa es que tenemos que convivir el cuidado de la naturaleza con la técnica, es que no podemos volver a la época de las cavernas. Pero a veces, hay muchos paisajes protegidos, yo tengo una serie que habla de eso, pero que en realidad son pequeños cotos que luego a veces con el tiempo se van incumpliendo, se van mutilando y van desapareciendo. Y en la costa lo podemos ver por todos los lados de la costa. Hablando de mutilaciones, tú tienes un trabajo que se titula naturaleza discapacitada y digamos que esas amputaciones que has sufrido parece que las reparas como actuando a la manera de un médico. Sí, veamos con frecuencia que tendríamos a que desaparezcan especies animales o vegetales y luego intentamos de alguna forma recuperarlas. Entonces, esta obra es como un árbol puesto en posición horizontal, que sería antinatural, en lo que lo blanqueamos para ocultar las vergüenzas y luego, como si lo hubiésemos llevado al traumatólogo, lo reconstruimos en medio de torniquetas. También es una obra muy irónica sobre la destrucción del planeta. Sí, cuánto has hecho sobre in situ con la naturaleza, por ejemplo, mutaciones, poniéndole cápsulas, encapsulando y creando ya un paisaje artificial. ¿Realmente el paisaje del futuro lo ves así? A ver, el paisaje como todo en esta vida cambia, tampoco podemos pretender que todo se conserve, ahora nos da por querer conservarlo todo tal cual. No, hay veces que morirán y otras que vendrán, hay que cuidarlo al máximo, pero que la vida es así, todo es cambiante, todo, tampoco hay que tener una posición tremendamente radical. Como tú y toda tu obra, porque realmente empezaste con la pintura y después vemos que manejas, fotografía, instalación, land art, escultura, de hecho, tienes la muestra conjuntamente con Paloma Pintos en la galería A más B de Aguardia. Aquí el trabajo se titula Percepciones. Sí, ahí tengo obra que es más escultórica, en Paloma Pintos tengo obra papel y grabado y en A más B tengo obra más escultórica y hago de fotografía, pero casi todo es escultura. Sí, y en Paloma Pintos tienes grabado. Grabado y obra sobre papel. ¿Qué supone el grabado en tu producción? Pues grabado empecé a hacerlo a raíz de irme para Canarias y siempre tengo las ganas de enfrentarme a él y de poder mezclar las distintas técnicas. De hecho, me pasé dos años allí en un taller, aprendí casi todas las técnicas y aparte, como a mí siempre me gustó muchísimo el trabajo sobre papel por las texturas, las rebarbas, esas pequeñas utilidades que se pueden hacer, pues grabado me aportó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de hecho, las series Dunas, por ejemplo, tienen mucho que ver con la obra gráfica, aunque no sea obra gráfica. Y una obra que invitas a tocarla, precisamente por eso, por la cantidad de texturas, de capas superpuestas. De hecho, cuando fui abandonando un poco la pintura y fue entrando un poco más la luz y las formas en mi obra, fui dejando un poco a un lado lo que era la obra colgada sobre pared, extendiéndose ya por el suelo de las galerías y ocupando ya el espacio exterior. Sí, porque inicialmente tu trabajo empiezas con la pintura. Es paulatinamente cómo vas abarcando todos los campos. Y hablamos antes de Canarias. ¿Por qué decides instalarte en Canarias? Estuviste allí diez años, pero felizmente has retornado aquí. Bueno, porque mi pareja la había tomado la plaza en Canarias y nos fuimos para allí, simplemente. Y ahí surgió, bueno, y muchos trabajos de Land Art relacionados. Vamos a hablar de alguno de ellos. Por ejemplo, el que ideaste para la Universidad de Canarias. La sombra de la duda. ¿A qué alude? Sí, a mí me encargaron un proyecto, bueno, a mí y a otros cuatro escultores, y yo fui a ver distintos espacios de la Universidad y cuando pasé por el vicerrectorado había unos árboles enormes allí, creo que eran labros silvas, y cuando fui la segunda vez porque me gustaba ese espacio les habían pegado una poda tremenda. Entonces, me impactó mucho visualmente porque eran enormes la envergadura que tenían y decidí crear una obra que fuese como la sombra y al mismo tiempo la tumba que guardase ese árbol. Y de ahí surgió el trabajo ese de la sombra de la duda. Los ciclos de la naturaleza, el ciclo todo, nacimiento, amor y muerte, está muy representado en todo tu proceso. Sí, 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 mucho. Y analizado por un gran profesional, profesor universitario, hace tiempo que te sigue, galerista también y crítico, Antonio Garrido. Vamos a ver por qué apuesta desde sus inicios por la obra de Christian Villamide. Conozco a Christian Villamide desde hace bastantes años, desde sus inicios cuando hizo sus primeras exposiciones en Coruña, por ejemplo, Volcán Bulba, Bulba Volcán o Abinitio, en donde realmente hacía un planteamiento más bien pictórico en dos dimensiones, utilizando e investigando sobre materiales novedosos que tenían la peculiaridad, algunos de ellos, de variar, de mutar con el paso del tiempo, mediante oxidaciones, mediante cambios de color, etcétera, etcétera. Es decir, un cierto planteamiento pobre en sus obras. A finales de los años 90, él va dando nuevos pasos y va incorporando a esa superficie, a esa superficie, digamos, en dos dimensiones, el relieve, aplicando objetos, pequeños soportes que lo que hacían era, además de esa mutación que mantenía y que mantuvo, lo que hacía era jugar con la luz y con el espacio. Un cambio importante se va a dar en su vida, sobre todo a principios de los años del siglo, cuando marcha a las Islas Canarias y allí el paisaje canario le sorprende favorablemente, sobre todo ese paisaje telúrico, ese paisaje procedente de las evoluciones volcánicas, etcétera. Entonces, con ese paisaje empieza a introducirse en un lenguaje y en una estética más bien orientada hacia la naturaleza. Sigue investigando con nuevos materiales, pero su gama, digamos, de representación plástica se amplía, sobre todo con instalaciones, intervenciones en el propio espacio, alguna performance que otra, ampliando, digamos, los campos expositivos. Cristian Villamide a partir de ahora jugará constantemente con el tema de la naturaleza, su transformación, la mutación que produce el hombre en ella, siempre desde un punto de vista poético, a veces crítico y a veces comprometido. Cristian Villamide tiene un sustrato que realmente es frecuente en el arte gallego, podemos citar a otros artistas que también hacen este tipo de planteamientos como pueden ser Barbie, Pamén Pereira, María José Díaz o Emilia Salgueiro entre ellos. Espero que Cristian Villamide nos siga sorprendiendo en los años sucesivos con nuevas intervenciones. Muchísimas gracias Antonio por este amplísimo recorrido. ¿Cómo ha sido tu relación desde el principio con Antonio? Pues yo tengo que darle las gracias a Antonio porque fue el primer canadrista que confió en mí, de hecho en su galería hice mi primera exposición, fue la persona que me llevó a mi primera Feria de Arte y yo me vas a aprender mucho con Antonio y también dentro de unos meses va a ser mi tercera exposición en su galería en la Pardo Bazal de Acoruña y yo siempre tuve mucho, mucho de verdad que agradecer a Antonio. Te vemos pero muchísimo ahora con tu obra, bueno, que ya es difícil, si ya es difícil exponer, imagínate, estás, vienes de exponer en enero en Novakaisa, Galicia, ahora dos exposiciones abiertas, no te puedes quejar, y eso que aquí en Galicia hace unos años no se conocía tanto tu obra, a lo mejor por el hecho de estar fuera. También puede ser, puede ser. ¿Tiene más acogido a tú que has estado en Canarias viviendo diez años el Land Art allí que aquí? Porque aquí ha mencionado Antonio una serie de artistas que trabajan el tema, como María Sosé Díaz o Jorge Barbie, pero no es algo que se haga mucho en Galicia, teniendo territorio. Hombre, allí quizás hay algún interés quizás un poco mayor. Yo ahora estuve seleccionado para Bienal Internacional de Arte y Arquitectura y Paisaje de Canarias y algunos proyectos más, pero lo que me comentabas también antes cuando hablábamos de que aquí a lo mejor había mucha repercusión con el Land Art. Yo la verdad cuando empecé a hacer Land Art no era consciente. De hecho, es muy curioso porque de pequeñito cuando no sabía ni lo que era el arte y prácticamente casi no dibujaba, pues me iba ya al pueblo de mis abuelos y hacía caminos como podían los de Richard Long o obras o intervenciones en la propia naturaleza en los propios árboles que yo para mí era un juego más. Cuando pasaron los años y yo empecé a interesarme por arte y empecé a pintar y a dibujar, yo aún pasaron muchos más hasta que supe lo que era el hangar y cuando de repente me encuentro por una cuestión natural haciéndome este tipo de arte, claro, recordé esa infancia que yo no consideraba ni que era arte ni sabía que eso iba a llegar yo a trabajar. Pero yo creo que el hangar es algo natural, o sea, desde que empiezan las civilizaciones a expresarse, el entorno es algo natural en todos los pueblos, trabajar con el entorno. Y yo me encuentro muy bien porque soy muy reflexivo, siempre me gustó muchísimo el bosque, la naturaleza, es que los paisajes son tremendamente cambiantes no solo cada año, sino que cada mes, cada momento, cada minuto. incluso con las ramas ya secas has hecho cosas, mencionabas la Bienal de Arte y Arquitectura de Canarias, esas que también, por cierto, Cristian escribe muy bien, esas ramas clamando al cielo. Sí, yo hace unos años estuve en la isla de La Palma y había sofrido unos incendios el año anterior, me impresionó mucho hasta casi a dos mil metros de altura, casi por encima de las nubes y ver todos los esqueletos de las ramas blanquecinos y me recordaba un poco a los huesos, a los esqueletos, un poco clamando el cielo, un poco clamando el cielo, un poco piedad, ¿no?, por esa destrucción. Y de ahí surgió todo ese trabajo que fue el que se hicieron para Bienal después de Arte y Arquitectura. Sí, con unas, ya digo, esas imágenes espectaculares que ahora las pone nuestro compañero. Que son muy poéticas a pesar del mensaje crítico que tiene. Sí, sí, otro mensaje crítico también y aludiendo a el sinsentido de las guerras es, por ejemplo, la batalla en cinco actos. Ahí, ese sí, juegas a otra batalla muy irónica. Sí, eso, esa obra va más dentro de lo que son las relaciones humanas que yo trato. en mi otra parte del trabajo. Y eso surgió con la guerra de Irak y quise representar la frase esa que dicen los hombres piensan con el pene. Y son penes de pasta en las cuales representan los generales, sus tropas, la lucha sin sentido, la lucha sin sentido, la locura. Volvemos, seguimos con el langar porque todavía hay mucho que hacer. por ejemplo, revivir esos negrillos que ya se morían en tu ciudad, en Lugo, pintándolos de color fluorescente. ¿En qué se basó este trabajo? Pues, a mí me impresionó mucho saber que esa alameda se iba a perder porque eran árboles muy grandes que llevaban allí desde que yo era pequeño que yo jugaba allí. Y al parecer era la última alameda que quedaba en Europa de esa especie que se estaba muriendo. y cuando ya se habían secado todos decidí crear como si fuese el alma de ese negrillo como esa imagen fluorescente o aparición nocturna que representaba esa grandeza y esa vida que iba a tener siempre en la mente de todos los lucenses. Y me interesó mucho esa fuerza plástica de esos árboles que quedasen como un espectro en la noche. como un faro. Como una iluminación. Y porque estaban muertos y no probablemente este tipo de intervenciones pintar los árboles no se puede hacer. No, claro. ¿Hay en algún momento de tu trabajo hay planteamientos vinculados al ecologismo? Sí. Mucho lo que te comentaba antes es que lo que pasa es que no quiero tener una posición muy radical porque yo mi forma de pensar mi forma de ser considero que todo es cambiante continuamente y lo que sigue hay que proteger la naturaleza lo máximo posible pero tenemos que convivir con la técnica como lo hace Kevin lo hace tu trabajo conviviendo esos encapsulando esas cosas por eso busco tanto la reflexión entre mi obra y el espectador más que la imagen mejor demasiado visceral demasiado impactante a primera vista bueno te gusta la terminación poética no crees en la obra eterna e imperecedera no para mí tampoco es fundamental y hay obras que puedo concibir que sí sé que van a durar y otras que a lo mejor que son intervenciones en un paisaje que van a ser muy efímeras pero la reflexión que me produce en ese momento a lo mejor la pasión el placer eso no tiene nada que ver después con lo que puede perdurar la obra físicamente en el tiempo aunque hay alguna que se repita o que tome nuevos rumbos pienso en De Corazones que es un trabajo antiguo pero que vuelves a retomar ¿qué significa? No, es que De Corazones es una serie que va apareciendo al mismo tiempo que voy haciendo otras series entonces los primeros trabajos De Corazones empezaron por el 90 más o menos por el 90 y fueron surgiendo a lo mejor una o dos obras por año y es todo ese detalle de la vida que a veces encuentro en personajes históricos en seres humanos actuales o en sensaciones vitales que me puede dar la totalidad o la propia vida y a veces son obras que yo construyo o a veces son fotografías que son reales que también son imágenes muy poéticas sobre el pulso de la vida la sensación vital también surge del pulso de la vida esos cuadernos de campo sí eso surge un poco de la observación del placer de caminar por los vales gallegos y por estos bosques fantásticos que teníamos y la infancia también y yo la pasé mucho con mis abuelos en el ayuntamiento de Pol y bueno eso pues fueron épocas para mí de un placer tremendo ahora tenemos en pantalla acaba de pasar los encuadres de esa naturaleza artificial al fin y al cabo que tú creas qué distinta visión de aquella naturaleza por ejemplo la romántica claro a ver a mí me interesa tanto por un lado el paisaje podamos decirlo perfecto idílico o esos paisajes que hay tremendos a lo mejor pues yo que sé destruidos por el ser humano como ese río tinto como pero es que hasta la propia muerta hay belleza entonces yo esta serie de paisajes que hago que tienen que ver que empezar con la serie mutación son como alteraciones que sufre la naturaleza por el ser humano entonces yo hago algunas fórmulas vegetales que son como las radiografías o como los esquemas de lo que de la naturaleza perdida o sea de lo que era y dejó de ser o como van cambiando como se van camuflando o como van mutando y es muy irónico porque pueden crecer en estructuras de acero en paredes en sitios que son ascéticos que no tienen vida y acabas de mencionar un término acabas de mencionar un término que sale por tus muchísimos textos el término asépticos es también de que dejamos que se pierdan muchas cosas y luego hacemos museos muy blancos muy perfectos muy puros como para resguardar o que se vea que aquello existió es un poco blanquear y no sé y un recuerdo de lo que fue la realidad la pérdida como la memoria histórica que tantas veces tengo también trabajado la pérdida de memoria histórica que tengo trabajado también en tantas obras bueno pues yo creo que ha quedado perfectamente claro cuál es tu idea y la reflexión que haces en torno a la naturaleza ya para terminar qué libro recomendarías a un buen amigo pues yo soy un aficionado tremendo a los libros históricos y hay una novela que a mí me gustó muchísimo Isabel Allende que es Inés del alma mía y para una persona que le gusta tanto la novela histórica pues yo disfruté muchísimo pero toda novela histórica para mí es una fuente de recursos para mi trabajo y tú que has homenajeado también en tu trabajo a Duchan a Macer Duchan a Macer Duchan digamos que es para mí casi como mi maestro a mí la obra me gusta muchísimo y una de sus obras que siempre me impresionó bastante fue la el taburete con la rueda de bicicleta bueno no sé si ya terminar con esa pieza porque te iba a preguntar cuál nos recomendabas esa pieza pues esa esa porque es un cambio una visión de lo que era la escultura tremendo encima después lo que es que la escultura se convierta en movimiento y bueno y tú lo ha hecho en su trabajo recogiendo la pieza todo un homenaje bueno pues ahora si te parece emplazar a todos los espectadores a que vayan a ambos sitios a La Guardia y aquí a Paloma Pintos hasta siempre muy bien pues muchas gracias a vosotros y al correo un artista muy sensible comprometido con los problemas de su tiempo y con el medio ambiente un trabajo que se aproxima mucho al land art sumamente sugerente y con múltiples matices en Paloma Pintos pueden ver su trabajo gráfico y pictórico y en la galería más ve de Aguarda sus formaciones escultóricas seguimos hablando de arte la próxima semana les esperamos aquí como siempre saben que mientras pueden seguir y continuar con nosotros en www.elcorreogallego.es Me llamo Silencio Rodríguez tengo 78 años y soy artista Me llamo Inoga tengo 70 años y soy artista Me llamo Mari tengo 38 años y soy artista Me llamo Silencio Rodríguez me llamo Silencio Rodríguez me llamo Silencio Rodríguez